Oh, 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 hey, hey, no me dejas sola, es de repente si es para toda la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta que fuera de aquí Porque esta canción, no es para ti cumplo Si aún no está sentado, diré así a tu lado Baila, baila, simbola, bailando para descansar Este baile es para ti, yo la voy a cantar De repente es para acá, de repente es para allá De repente es para allá, de repente es para allá De repente es para acá, de repente es para allá De repente es para allá, de repente es para allá Aprendebo, y a después no dan, que hay algunas personas que me van a bailar Baila, baila, simbola, hay tiempo de descansar Este baile es para ti, yo la voy a cantar De repente es para allá, de repente es para allá Porque el baile es para allá, de repente es para allá De repente es para allá, de repente es para allá